Media diferencial entre estos números. Bien, abajo está la fórmula, ¿verdad? Y la fórmula dice que primero se tienen que sumar arriba. Para que sumes un número entero más una fracción mixta, primero se suman. Los números 100 más 50, o sea, las partes enteras, sale 150 y acompaña por acá 3 onceavos. Y todo sobre 2, ¿verdad? Listo. No olvides que en las fracciones mixtas siempre hay un invisible más. Se sobreentiende que está, porque es una fracción mixta, ¿verdad? No es multiplicación, ojo. Multiplicación es cuando le colocan el símbolo, ahí sí, no se sobreentiende. Ahora acá. Como hay una suma, este 2 divide a cada uno. Primero, 150 entre 2 es 75. Siempre que sea suma o resta, es así a cada uno. Más. Ahora, 2 divide a esta expresión. Cuando lo divide, se coloca debajo. O sea, debajo del 3. Va a acompañar al 11. O sea, sería así, 11 por 2. ¿De acuerdo? Listo. Y siempre que divida a una fracción, multiplicas al de abajo. Siempre. Ahora. Acá es un más. Ahora, 11 por 2 es 22. Puedes colocarlo así. 3 veintidósavos. Y el más se sobreentiende que está ahí. O sea, se ha vuelto a convertir en fracción mixta. Y listo. Ahí termina. Respuesta final. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.